Después de su exitoso debut en Mercosur llega a nuestro país la nueva Volkswagen Taos, una SUV de tamaño compacto que se ubicará entre la T-Cross y la T-One, esperando convertirse en uno de los modelos más exitosos de su segmento en nuestro país. Este modelo llega importado a Argentina, es fabricado en la planta de Pacheco, donde también se ensambla la pick-up Amaro. Inicialmente lo veremos en dos versiones Comfortline Select y Highline, ambas con el mismo esquema motriz. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Volkswagen Taos con motor de 1.4 litros turbo, una alternativa muy interesante en su segmento que seguro cautivará a muchos de ustedes. Con el nuevo Taos, Volkswagen incursiona en un segmento donde no participaba, ampliando su oferta de camionetas en su portafolio. El objetivo de este SUV es que sea uno de los vehículos más relevantes de la marca en la región y para lograrlo tiene varios atributos que les mostraré a continuación. A primera vista la nueva Taos se reconoce como un Volkswagen, manteniendo esa sobriedad y elegancia de la marca alemana. De entrada me llama la atención la firma lumínica que va unida por esta franja en LED, solo se separa por el nuevo emblema de Volkswagen, muy similar a los modelos 100% eléctricos que ya se venden en Europa. A ellos se suman los faros LED con tecnología EQ-Lite exclusivos de la versión Highline, los cuales traen luz diurna, encendido automático y función de giro en curvas, al tiempo que cambian automáticamente de altas a bajas cuando viene otro vehículo enfrente. Me llamó la atención que no trae exploradoras, en cambio estas entradas de aire sí son funcionales y la iluminación equipa un sistema que se llama All Weather Light, la cual mejora la iluminación sobre todo en las noches y en los costados. Y otros detalles que valen la pena resaltar son las líneas del capó que mejoran la visibilidad, esta moldura en color negro brillante que le da un toque de deportividad a este modelo y las parrillas de arriba y abajo en forma de panal de abeja, rematando con un skid plateado en la parte inferior. Lateralmente la nueva Taos ofrece una silueta muy atractiva, la verdad es que no oculta sus genes y de hecho se parece a otros modelos del grupo Volkswagen como por ejemplo la Seat Ateca. Esta versión Highline se destaca porque en este lugar encontramos el emblema que la identifica y por las barras de techo metalizadas. Los rines la verdad es que me gustaron, en esta versión son bitono que los ayuda a resaltar más, están montados con llantas en medidas 2, 15, 55, 18 y de esta manera se obtiene una altura con respecto al piso de 18.5 centímetros, perfecta para disfrutar en el día a día o incluso para salir de paseo con la familia el fin de semana. Atrás la nueva Taos viene con un spoiler superior donde se encuentra el tercer stop, el diseño de los stops, es horizontal, la verdad es que me gustó el diseño interno y de este lado se encuentra el emblema 250 TSI que hace referencia al torque del motor que más adelante les voy a contar. En cuanto al bumper quedó muy bien logrado el cual incluye unos reflectivos sobre estas molduras que simulan unas salidas de escape, pues en realidad quedan completamente ocultas y abajo trae un acabado en color gris que emula un difusor. Y con respecto al tamaño este SUV rueda sobre la plataforma MQB A1, la misma que usa el Jetta y la cual es más larga que la Nibus o T-Cross. Esto da como resultado una camioneta que mide 4,46 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,62 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,68 metros. Todo ello se refleja en una muy buena amplitud en su interior que les mostraré a continuación. Pasando a conocer el interior pues obviamente se notan algunas líneas de diseño similares a los modelos más recientes de Volkswagen donde se destacan las dos pantallas digitales. Esta pieza en plástico que le da un toque de lujo al carro junto con este acabado que simula alcántara en el panel frontal además de las puertas. Ofrece pues plásticos rígidos en casi todo el interior del carro pero la verdad pues con muy buenos acabados y sensaciones al tacto. El volante la verdad es que me gustó, ofrece una buena sensación al tacto, trae levas para hacer los cambios y se puede regular en diferentes posiciones. Además trae el nuevo emblema de Volkswagen que es mucho más minimalista. De este lado se encuentran los botones para manejar el control de crucero y otras funciones además de subir y bajar el volumen y de este otro lado pues puedo configurar el computador de a bordo. Precisamente el tablero de instrumentos de extracción es de 10 pulgadas a color llamado Acti Info Display en la versión Comfortline es de 8 pulgadas conocido como el Virtual Cockpit que la verdad ofrece unos gráficos con muy buen contraste y donde lo podemos configurar en diferentes formas. Por supuesto también muestra todas las ayudas a la conducción o alertas de viaje. Y como viene sucediendo con la nueva generación de modelos de Volkswagen, en la consola central se ubica el centro de entretenimiento que se llama Bolts Play con una pantalla de 10 pulgadas que la verdad ofrece unos gráficos muy buenos, es muy rápida, además muy fácil de usar. Personalmente me parece que le hacen falta botones de acceso rápido para algunas funciones como el encendido, ajustar el volumen o cambiar una emisora, pero a cambio ofrece una muy buena conectividad con Apple CarPlay de forma inalámbrica y Android Auto, uno de los pocos modelos que por ahora ofrece la conexión inalámbrica por medio de la App Connect para el sistema iOS. Además posee 10 GB de memoria para descargar aplicaciones y todo esto se complementa con un buen sistema de sonido de 8 parlantes. Más abajo separado por las rejillas están los controles para el climatizador automático que es de doble zona. En este lugar cuenta con cargador inalámbrico para celulares, dos puertos USB tipo C, una toma de 12 voltios y por supuesto una muy buena palanca de cambios. El botón de encendido Start-Stop, el freno de parqueo electrónico, dos portabotellas, algunos lugares donde poner monedas y un buen apoyabrazo central que se puede regular en diferentes posiciones con una pequeña guantera. Además, la guantera de la parte frontal trae refrigeración. En cuanto a la posición de manejo, la verdad es que es muy cómoda, muy ergonómica, todo queda a la mano y las sillas vienen forradas en símil de cuero microperforado con costuras blancas. La silla, el conductor es de ajuste completamente eléctrico, la del pasajero es manual y ojo a este detalle, trae calefacción ambas sillas, muy útil para las personas que viven en climas fríos. Además de todo esto, otro de los puntos fuertes delatados es su equipamiento. Por ejemplo, esta versión Highline cuenta con sensores de lluvia, los retrovisores exteriores se pueden ajustar eléctricamente y tienen función tilt-down. Además, en esta versión son calefactables y se pueden abatir eléctricamente. Otro punto a destacar es la iluminación ambiental que es personalizable en varios colores, trae acceso sin llave, sensor de luz con función Coming and Leaning Home, cámara de reversa con sensores de parqueo. Además, cuenta con techo corredizo panorámico de cristal. Pasando a la parte de atrás, la verdad es que continúa esa buena tendencia en los vehículos de Volkswagen con muy buen espacio en todas las direcciones. Miren la distancia que tienen las rodillas, buen espacio para los pies, para la cabeza. Esta es mi posición de manejo. La verdad es que dos personas adultas van a viajar muy cómodamente. La mitad pues siempre va a tener un poco de incomodidad debido al túnel de las salidas de escape. ¿Qué me ha gustado? Que trae un puerto USB tipo C, rejillas de aire acondicionado y por supuesto un buen apoyabrazo central con dos portabotellas y recuerden que trae acceso al baúl, además de una muy buena iluminación gracias al techo panorámico de cristal. Así como los vehículos que son construidos sobre la plataforma MQB que ofrecen un amplio espacio interior, el baúl de latados es impresionante. Es de 498 litros de capacidad. La verdad es que supera a casi todos sus rivales por precio y tamaño. Es demasiado amplio. Incluso además yo puedo abatir las sillas en proporción 40-60. En la mitad tengo una apertura para poder ubicar objetos largos y debajo se va a encontrar la llanta de repuesto que es temporal. Tal vez lo único que me hizo falta es que tuviera apertura eléctrica o también de manos libres. En cuanto a seguridad este modelo viene de serie con seis airbags, frenos ABS con EBD, sistema de control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes y anclajes Isofix con top-teater para las sillas de los niños, entre lo más relevante. Pero lo más interesante de esta versión son las ayudas avanzadas a la conducción como el control de crucero adaptativo con función stop and go, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, la alerta de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado y el control dinámico de los faros delanteros con función en curva. A esto se suman el detector de fatiga y el frenado post-colisión que también vienen en la versión Comfortline. A la fecha de hacer este vídeo no tenía la calificación en las pruebas de choque de la Tinencap pero seguro le va ir muy bien a la nueva Taos. Como es la tendencia en la marca alemana, Volkswagen optó por un motor turbo en la nueva Taos. Y qué mejor que el reconocido impulsor de 1.4 litros TSI, el mismo que ya hemos visto en otros vehículos como la Audi Q3, la Seat Ateca, la Volkswagen, Tiguan e incluso el Golf o el Jetta. Este motor, llamado por Volkswagen como 250 TSI, desarrolla 150 caballos de potencia a 5.000 revoluciones por minuto y 250 Nm de torque desde las 1.500 revoluciones, el cual va acoplado a una caja Tiptronic de 6 cambios con levas en el volante. Este tren motriz ha gustado mucho en nuestro país por su suavidad y buena respuesta que tiene y eso lo puede comprobar en otros modelos del grupo así como en la Taos. Con respecto a la tracción, es 4x2 delantera. Ahora les voy a contar algunos detalles de la conducción y el desempeño de la nueva Volkswagen Taos. Lo primero es ver la aceleración, para eso lo voy a poner en modo Sport. No tiene un botón acá específico en algún lado, sino que tengo que ir a la pantalla. Pongo aquí principal, en la segunda página encuentro modos de conducción, pongo Sport y ahí vamos a fondo 2.000. Acelera muy bien. Y pues, muy rápidamente, ya estamos en 100 km por hora. Según la ficha técnica, lo logra en 9.3 segundos y si sigo acelerando, pues podría llegar hasta 193 km por hora. La verdad es que lo logra pues muy progresivamente. Me ha gustado porque es muy ágil de manejar un suave, no solo en ciudades, sino también en carretera y además recuerden que podemos hacer los cambios por medio de las levas para tener una conducción pues mucho más deportiva. Miren, yo bajo el cambio, lo revoluciono, acelero. En fin, eso lo hago acá por medio de las paletas o si prefieren, también lo pueden hacer también en la paranca. Entonces, yo desligio hasta la derecha y puedo bajar el cambio. Entonces, ahí paso a segunda o acelero. Tercera, cuarta, en fin, eso es ya de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Hay otros detalles que también me han gustado mucho de este carro y es, por ejemplo, que en los modos de manejo, bueno, tenemos el eco para ahorro de consumo de combustible normal y aquí tenemos uno que es individual donde yo puedo personalizar algunas funciones. Y otro detalle también bien interesante es que cuando yo vuelvo a la pantalla principal del lado derecho, miren, aquí dice Off-Road. Bueno, realmente no es que este carro sea para 4x4, pero tengo tres relojes interesantes. El primero es que puedo ver el ángulo de la dirección de este lado. Aquí puedo ver la altura. En este momento estamos a 2.685 metros sobre el nivel del mar y la temperatura del aceite, además de la gasolina y otras funciones. Y recuerden que este carro viene con varias ayudas a la conducción. Eso me gustó mucho. De hecho, trae el control de crucero con limitador de velocidad y también es adaptativo. Todo eso se maneja muy fácilmente desde estos botones. La verdad es que me ha gustado mucho la calidad de viaje, el confort que ofrece la nueva Taos. Y con respecto al consumo de combustible, pues este motor de 1.4 litros turbo en esta carrocería hace más o menos de 40, 50 kilómetros por galón, pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, de las condiciones del terreno, incluso del peso que llevemos en el auto. La verdad es que es un motor que ha sido comprobado por las diferentes marcas del grupo Volkswagen gracias a su eficiencia y desempeño. Además de todo esto, dentro de las características técnicas más interesantes también está la suspensión independiente en la parte posterior, algo que no tienen muchos rivales. A ello se debe el buen comportamiento dinámico, sobre todo la puesta a punto, que resulta ser ideal para muchos tipos de vías, y las deterioradas calles de nuestras ciudades. Ojalá que más adelante exista la opción de integrar la tracción total 4Motion en este modelo. La verdad es que quien venga de un Golf o un Jetta y haga el salto a un a Taos no notará mayores diferencias en el desempeño general de esta camioneta, pero tiene la ventaja de rodar con más tranquilidad por su mayor altura con respecto al piso y el espacio que puede encontrar en su interior. En conclusión, la nueva Taos resulta ser un SUV muy acertado para quienes buscan un vehículo familiar bastante cómodo y espacioso, seguramente más adelante habrán más variedad de versiones, como nos suele acostumbrar Volkswagen. Definitivamente un modelo que sobresale por su buen equipamiento de seguridad, la oferta en tecnología y el tren motriz reconocido de sobra por su confiabilidad y rendimiento, además de la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros que ofrece la marca en nuestro país. Con la llegada de la Taos, Volkswagen finalmente cierra la brecha que había entre la T-Cross y la T-One en su portafolio, con un modelo que hacía falta en el segmento de las SUV compactas. Un modelo que no solo está dirigido a los clientes fieles de la marca, sino que está dispuesto a conquistar nuevos compradores. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Volkswagen Taos? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.